Música Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista. Contamos esta noche con un invitado de excepción, en concreto con Francisco Javier Orduña, magistrado del Tribunal Supremo, a que ya agradecemos, como no, que se encuentre con nosotros. Francisco, durante estos días va a presentar Control de Transparencia y Contratación Bancaria, su nueva obra. ¿Exactamente qué aborda esta obra, centrada sobre todo en las cuestiones de las cláusulas suelo? Bueno, la obra es una obra que la realizó también con otro coautor, que es Carlos Martín Sánchez, letrado, magistrado letrado del Gabinete Técnico de la Sala Primera, y la obra tiene fundamentalmente como contenido central el fenómeno de las condiciones generales de la contratación y particularmente cómo funciona dentro de ese fenómeno jurídico el control de transparencia, que es, por decirlo de alguna forma, la parte más especial que tiene, digamos, de aplicación en el ámbito del control, fundamentalmente de adecuación, de comprensibilidad, que deben tener las condiciones generales. La explicación de cómo funciona ese control de transparencia, tanto a tenor de nuestra doctrina jurisprudencial, pero también a tenor de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el objeto de este libro, junto con la descripción de la última jurisprudencia sobre los principales productos bancarios. Afecta, evidentemente, es una cuestión que afecta a toda la ciudadanía al completo, pero hablamos de que es un libro especialmente dirigido a juristas, abogados... Bueno, es un tema complejo. Yo diría que el libro es de fácil lectura, porque se ha intentado que sea muy pedagógico y, por tanto, que sea constructivo. Es decir, a diferencia de otros libros, lo que pretende este libro es contemplar el fenómeno en toda su amplitud y, por tanto, no ir a aspectos concretos, como podrían ser, por ejemplo, el vencimiento anticipado, la abusividad del vencimiento anticipado, las clases o las suelo, es decir, cualquier ámbito específico, sino contar por qué el control de transparencia se ha incorporado, por qué ha tenido esa impronta tan importante en nuestro sistema y, lo más importante, cómo lo tenemos que aplicar de acuerdo a nuestra teoría general del contrato. Es decir, por tanto, es un libro pedagógico y, al mismo tiempo, descriptivo. Es para juristas, evidentemente, pero también para personas aficionadas al derecho, profesionales, académicos, profesores de universidad, es decir, economistas, es decir, todas las personas que, de alguna forma, están interesadas en el fenómeno de la contratación seriada que, como antes, en los momentos previos a la entrevista, pues prácticamente nos rigen en el 70% de los actos que hacemos diariamente o cotidianamente las personas. Señor Doña, tras la sentencia de Estrasburgo, el sistema en España ya es totalmente transparente. ¿Qué déficits observan desde el ámbito júdico en esta cuestión, en la transparencia en el sistema bancario? Bueno, no hay una posición aún, digamos, determinada. Aquí hay que señalar que, precisamente, sobre el control de transparencia, lo que diríamos la imperatividad de ese control de transparencia y, en cierto sentido, su aplicación más o menos estricta o más o menos flexible, es verdad que hay cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia que aún están pendientes por resolver. Por lo tanto, no tenemos aún una solución, o, por decirlo de alguna forma, una posición jurídica del Tribunal que es competente, en última instancia, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero sí que hay, o se ha avanzado, pues el dictamen de la comisión, en el caso de la clasura suelo, en el caso de vencimiento anticipado, pues también ya hay un asunto prejudicial que se planteó hace tiempo, ya tenemos la respuesta del abogado general que dirige o que informa la causa, y, por tanto, ya tenemos ciertos precedentes que nos pueden alumbrar más o menos de por dónde van a ir los tiros o la decisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Magistrado, ¿considera que la justicia en España es lenta? Bueno, esto es como cuando realmente a veces nos preguntan a la gente que estamos dentro de la carrera judicial por la valoración de la justicia, ¿no? Bueno, pues es como casi todas las preguntas, según la perspectiva donde tomemos por referencia. Nuestro sistema no es que sea especialmente lento. Nuestro sistema es lento, básicamente, por varios factores. En primer lugar, porque es un sistema que tiene un procedimiento muy garantista y, por tanto, tiene un ámbito procesal muy importante que está precisamente al servicio para garantizar los derechos de los ciudadanos cuando efectivamente entablan el proceso. Luego, también, la lentitud no depende también de los medios económicos y, sobre todo, de los recursos humanos que se tengan. Pero también depende mucho del ámbito cuantitativo de plictos que tenga. En ese sentido, pues simplemente hay un detalle. En España, con una población sensibilmente inferior a la francesa, pues plantea casi dos veces y media más lentigios que los franceses. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta que, bueno, que somos un país donde litigamos mucho. Quizás falte una cierta cultura, pues de mediación, de conciliación previa, de cultura también en ciertos ámbitos muy específicos de arbitraje. Y, bueno, pues yo creo que poco a poco se irán dando los pasos tanto en estos ámbitos culturales como en los ámbitos materiales y recursos humanos para que, efectivamente, pues la justicia pueda ser cada vez más rápida. Lo que sí es cierto es, y eso es una cosa que yo he constatado diariamente, que el trabajo tanto de los juzgados de primera instancia, las audiencias, pues es un trabajo enorme, fundamentalmente por las causas pendientes que tienen y por el poco plazo de tiempo que tienen también para poder resolver. En cualquier caso, magistrado, el hecho de que la justicia esté destapando últimamente tantos casos, sobre todo referido en el ámbito político a la corrupción, ¿considera que está favoreciendo, está ganando enteros de cara a la ciudadanía la justicia? Bueno, la justicia no es que destape. La justicia al final lo que hace es dar una solución judicial, una regla judicial a un caso concreto, que puede ser en estos casos de corrupción o de cualquier otro tipo de tema. Lo importante de la justicia, y yo creo que ahí sí que es verdad, que en este periodo es una cosa constatable, es que la justicia española cada vez está reivindicándose claramente como un poder independiente, que yo creo que es, en el ámbito del Estado de Derecho que tenemos, constitucionalmente, pues una garantía para buen funcionamiento del mismo. ¿Está supliendo, en cualquier caso, magistrado, lo que es la justicia, decisiones que deberían ser políticas? Bueno, es una pregunta que yo solamente la puedo responder desde el punto de vista de que los jueces y magistrados, pues como estamos sujetos fundamentalmente al principio de que en todo caso tenemos que resolver los casos que se nos plantean, pues evidentemente, en algunas ocasiones, alguien podrá pensar que las interpretaciones o soluciones que damos pues son incluso creativas de derecho. Yo creo que no, yo creo que fundamentalmente lo que hacemos es, con los medios que tenemos, es decir, con la normativa aplicable al caso, que a veces es normativa internacional, acuerdos internacionales, etcétera, pues resolver, porque tenemos la obligación de resolver los casos. Es decir, no podemos decir, oiga, es que este caso no está específicamente contemplado en una norma. Los jueces y tribunales tienen el deber, en todo caso, de resolver el caso planteado y, por tanto, pues tienen que dar una solución. Magistrado, un verdadero placer haber conversado con usted. Gracias. Ha sido mío. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.